Y en Boca del Río se realizó el Congreso Internacional de Cirugía y Medicina. La vanidad cada vez más lleva tanto a mujeres como a hombres a buscar mejorar su aspecto físico. A nivel internacional, México ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Colombia en tratamientos médicos de tipo estético. Actualmente estamos viviendo una transición muy importante en la que la estética es básico en cualquier rama de la medicina. En México estamos en tercer lugar a nivel mundial en atención de medicina y cirugía estética. Cada vez más personas buscan tener una mejor apariencia física que les sirve para elevar su autoestima. Mejorar la calidad de la piel, aumento del busto, liposupciones, aumento de glúteos, cirugía de nariz, párpados y relleno de labios es lo que más buscan las mujeres modificar. Pero la medicina y cirugía estética ya no es exclusiva de mujeres. Cada vez más hombres también recurren a ella. Actualmente de cinco pacientes, dos son hombres. O sea, sí tenemos mucha población masculina que está en el cambio constante de la estética. Los hombres se hacen desde cabello hasta la punta del pie. O sea, también tiene todo el kit y el arsenal para poder hacer un cambio estético. Los especialistas recomiendan hacerse cualquier tipo de cirugía estética con médicos certificados en la materia. Alejandro Ramírez Hernández, camarógrafo. Víctor Medina Piña. Noticieros Televisa.